Denisse Córdoba, Córdoba Me hicieron al máximo para dar mi mayor esfuerzo y dar todo de mí De verdad, muchas, pero muchas, pero muchas gracias Y también decirle el mejor de los éxitos a mis compañeras Hoy y siempre A pesar que es una universidad que recién inicia Tiene muy buenos docentes Muy buenas sedes donde hacer prácticas profesionales La enseñanza es muy buena, la exigencia es fuerte Y de verdad que yo creo que en un futuro va a ser una de las mejores universidades ¡Gracias!